Música Evangelio de hoy Martes de la decimonovena semana del tiempo ordinario Primera lectura Lectura del libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor Hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte y no seas rebelde como la casa rebelde Abre la boca y come lo que voy a darte Vi entonces una mano tendida hacia mí con un libro enrollado Lo desenrolló ante mí Estaba escrito por dentro y por fuera Tenía escritas lamentaciones y amenazas Y me dijo Hijo de hombre Come lo que tienes aquí Cómete este libro Y vete a hablar A los hijos de Israel Abrí la boca Y me dio a comer el libro Diciéndome Hijo de hombre Alimenta tu vientre Y sacia tus entrañas Con este libro que te doy Me lo comí Y me supo dulce como la miel Y me dijo Hijo de hombre Anda Dirígete a los hijos de Israel Y diles mis palabras Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Tus mandamientos Señor Son mi alegría Me gozo más cumpliendo tus preceptos Que teniendo riquezas Tus mandamientos Señor Son mi alegría Ellos son también mis consejeros Todos Tus mandamientos Señor Son mi alegría Para mí valen más tus enseñanzas Que miles de monedas de oro y plata Que dulces al paladar son tus promesas Más que la miel en la boca Todos Tus mandamientos Señor Son mi alegría Tus preceptos son mi herencia perpetua La alegría de mi corazón Ondamente suspiro Señor Por guardar tus mandamientos Todos Tus mandamientos Señor Son mi alegría Tomen mi yugo sobre ustedes Dice el Señor Y aprendan de mí Que soy manso Y humilde de corazón Evangelio de hoy Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En cierta ocasión Los discípulos se acercaron a Jesús Y le preguntaron ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño Lo puso en medio de ellos Y les dijo Yo les aseguro a ustedes Que si no cambian Y no se hacen como los niños No entrarán en el reino de los cielos Así pues Quien se haga pequeño como este niño Ese es el más grande en el reino de los cielos Y el que reciba a un niño como este En mi nombre Me recibe a mí Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños Pues yo les digo que sus ángeles en el cielo Ven continuamente el rostro de mi Padre Que está en el cielo ¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas Y se le pierde una ¿Acaso no deja las noventa y nueve en los montes Y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla Les aseguro que se alegrará más por ella Que por las noventa y nueve que no se le perdieron De igual modo El Padre Celestial No quiere que se pierda Ni uno solo de estos pequeños Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión sobre la lectura y el Evangelio de hoy La primera lectura de hoy Nos presenta al profeta Comiendo un rollo con palabras en él Los expertos consideran Que lo que le pedía el Señor que hiciera Es que se alimentara con la palabra de Dios Particularmente con la ley Para que su labor como profeta Estuviera radicada no en pensamientos humanos Sino en la palabra del Señor El pueblo de Israel La casa rebelde Había recibido también esa palabra Pero Como hoy lo dice el Señor No había querido alimentarse Con la sabiduría divina Prefiriendo dirigir su vida Por los ídolos Hoy nos ocurre cosa semejante Pues es triste ver Que la mayoría de los cristianos No leen la Sagrada Escritura Ni siquiera la conocen La mayoría Se conforma con lo que escucha en la misa Y lamentablemente La gran mayoría Ni a misa va Y ellos Ni siquiera la han ojeado El Señor nos invita A cada uno de nosotros Que nos acerquemos a él Que nos alimentemos de su palabra Como lo ha hecho el profeta Ezequiel Para nosotros también Convertirnos en sus profetas En predicadores de las buenas noticias de salvación Este alimento No solo nos servirá para fortalecernos Sino incluso Para encontrar felicidad Y paz en nuestras vidas No dejes de tomar Un buen alimento espiritual Todos los días Y ponte a las órdenes del Señor Para que A donde te envíe Pueda ser su profeta Y ayudar a este mundo A regresar a Jesús Dos grandes enseñanzas Nos vienen del pasaje Del Evangelio de hoy El primero Nos ayuda a entender Que la grandeza del hombre Contrariamente a lo que el mundo nos diría No está en ser el más importante En la oficina Escuela En la ciudad Ni en el mundo Sino en vivir con sencillez la vida Como lo hace un niño El niño El niño no se afana Por estas ideas De nosotros los adultos Su mundo infantil Está lleno de pequeñas cosas De sencillez De mansedumbre Y de inocencia El segundo Y que quizás hoy Tiene una importancia capital Es el cuidado Que debemos tener con los niños Sobre todo En su formación Nuestros niños crecen hoy Expuestos a muchos Y graves peligros En su formación El celular La televisión El internet Y los videojuegos Así como la falta de atención De muchos padres Que Bajo la premisa Del trabajo de ambos Los dejan crecer Sin mucha tutela Hacen que nuestros pequeños Pierdan rápidamente La inocencia Los hacemos adultos En unos cuantos años Y lo más grave Es que se hacen adultos Con criterios Contrarios al evangelio Su mundo hoy Está formado Por monstruos espaciales Armas Guerras Mujeres que distan Mucho de ser El ideal femenino Y también De una gran violencia Es necesario Que tomemos con seriedad Lo que hoy nos dice Jesús El Padre no quiere Que ninguno De estos niños Se pierda La pregunta Que surge es ¿Y tú ¿Qué vas a hacer? Tu palabra Señor Siempre es como Un bálsamo suave Que cubre Mi vida De bendiciones Es el faro Que me guía A puerto seguro Y me asidera En tiempos De tribulación Háblame Señor Por medio De ella Y que tu espíritu Me inspire Constantemente Y me haga sentir La grave necesidad Que tengo De ella Para no apartarme De ti Y meditarla Despierto Y también Mientras duermo Amén Queridos hermanos Meditemos hoy E intentemos Memorizar Una parte Del Salmo 19